La barrida en el Poder Judicial ordenada por la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo continúa en toda Nicaragua. Desde finales de octubre de 2023 a junio de 2024 acumula más de 1.100 despidos a nivel nacional, según confirmaron a Confidencial Fuentes vinculadas a ese poder del Estado y un exfuncionario judicial. A mediados de junio destituyeron a varios servidores públicos de áreas administrativas de la Corte Suprema de Justicia. Una trabajadora del Poder Judicial aseguró a Confidencial que los despidieron de forma verbal y no les informan las razones. Los llaman y los sacan sin dejarles sacar nada de sus oficinas. En ese poder del Estado también continúan los interrogatorios contra varios trabajadores públicos. La purga en el Poder Judicial comenzó el 24 de octubre de 2023 con el golpe policial contra la presidenta de la Corte, Albaluz Ramos, desalojada de su oficina y enviada a su casa. Entre los despedidos hay magistrados, directores de áreas, jueces y secretarías de instancias centrales y locales y personal administrativo. El abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, comentó a Confidencial que estos despidos y la reorganización política interna la hacen al margen de los procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y la Ley de Carrera Judicial. Para 2024, el presupuesto del Poder Judicial reflejó una reducción de más de 940 millones de córdobas, equivalentes a más de un 80% de su presupuesto anterior. La Corte Suprema de Justicia tenía aproximadamente 9.000 empleados y tras la barrida se han eliminado las plazas de trabajo de un poco más del 12% del personal, sin otorgarles una carta de despido, liquidación, pasivo laboral ni fondos de pensiones.